Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video, como un tema que hemos traído desde videos anteriores, enfocado siempre a lo que es mejorar lo que es la gestión en el desarrollo de algunos procesos, lo hemos tratado de ver de diferentes perspectivas. Entonces, el día de ahora nos vamos a centrar sobre cinco pasos para crear una estrategia de administración de datos. Uno de los peores problemas que tenemos a nivel empresarial organizacional es que, como le hemos comentado incluso en otros videos, recopilamos información, pero una de las debilidades muy evidentes es que no logramos concretar esa información para qué nos va a servir, cómo estructurarla, etc. Entonces, la idea de este video es tratar de mencionar cinco pasos en los cuales podamos aclarar una estrategia o aterrizar en una estrategia fácil y sencilla que podamos aplicar dentro de la organización. Sabemos que sin una estrategia, los datos, aunque tengamos una buena recolección de datos, pero esa gestión va a ser ineficiente. Las diferentes empresas, en sus diferentes naturalezas, pueden comprometer, digamos, el análisis de los datos en sus resultados o sus diferentes procesos, ya que no tenemos la seguridad de que esa información va acorde al cumplimiento de los objetivos que establecer. una data que me va a dar información y que esa información la voy a poder utilizar para poder entender cómo se está comportando la organización. Entonces, uno de los problemas, digamos, más comunes o la mayoría de empresas tienen como claridad en qué suceden es, por ejemplo, datos duplicados, sistemas de datos con diferente información que no es acorde a lo que se espera, silos de datos que separan, digamos, la forma o la estructura en la cual se requiere y eso a la vez nos lleva a costes operativos, actividades de datos que consumen tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos hablar de la mayoría de problemas que pueden darse debido a que no tenemos una gestión eficiente de los datos. Entonces, ¿cuáles son los cinco pasos? Vamos al número uno. Lo primero es definir los objetivos. Eso, independientemente de todo lo que queramos hacer, si no tenemos objetivos claros, es como que camináramos sin rumbo. Entonces, los objetivos hay que establecernos, por ejemplo, cuáles son los objetivos específicos que la organización requiere, qué datos son los necesarios para alcanzar esos objetivos que se han planificado. También podríamos mencionar cuáles son los conocimientos necesarios que pueden generar esos datos para desarrollar iniciativas, pero que sean impactantes. Entonces, esos son como los cuestionamientos cuando definimos los objetivos. Eso a veces nos enfocamos a otras cuestiones que son importantes, pero dejamos en tercero, cuarto, quinto plano lo que es la gestión de la data. Como segundo paso es crear un proceso de datos, que para mí es una de las debilidades que tiene la mayoría de la organización. No tenemos un proceso de datos. Y cuando hablamos de un proceso de datos, ¿a qué nos referimos? A un método, a un método definido, puede ser simple, medianamente simple, complejo, como usted lo quiera definir, pero tener un modelo, un método de procesamiento de datos. Pero en sí, digamos, la metodología o independientemente del método que ocupe, debe de considerar los siguientes puntos dentro de los procesos de datos. Primero, debe de haber una colección. O sea, la colección es cuál es la data que me interesa y cómo la voy a recopilar. La preparación, qué hago con esa información, cómo lo preparo, qué requiero para que esa información la pueda procesar de una manera eficiente. También, dónde voy a almacenar esa data. Porque a veces hay información por un lado, hay información por otro lado, pero no tenemos específico un lugar donde esa data se concentra. Y por último, la distribución. O sea, cómo voy a distribuir esa información. Ese es como punto de la creación de datos. Como tercer punto, tercer paso, es hay que definir la tecnología adecuada. Y cuando me refiero a la tecnología adecuada, estamos definiendo aquellas equipos, herramientas, hardware, software necesarios para que me ayude a interpretar esa información. Ahora ya hay incluso aplicaciones gratuitas que podemos descargar y que nos ayudan a hacer uso de esa data, almacenarla, a tratarla, incluso configurarlo de acuerdo a lo que necesitemos. Eso para mí también es uno de los puntos importantes. Porque si no tenemos la herramienta necesaria, la información está ahí, pero no hay algo que nos facilite en su procesamiento. Como número cuatro, establecer un gobierno de datos. ¿A qué nos referimos con un gobierno de datos? A aquello que nos va a darle ya validez a esa información. ¿De qué forma? Teniendo que los datos sean con calidad, que los datos sean seguros, que los datos tengan la privacidad necesaria, porque yo creo que a veces trabajamos con información, ya que de alguna manera tiene que tener perfiles de quienes van a tener acceso a esa información. Y por último, la transparencia de la información, que es una de las cosas más importantes. Adentro del establecimiento del gobierno de datos. Entonces, esto me asegura que la información sea valedera e importante. Y por último, el último de los puntos, de los pasos, que es entrenar y ejecutar. Estamos hablando, hay que capacitar a la gente, porque a veces la gente, solo una persona puede conocer del manejo de datos. Y ahí creo que hay responsabilidad de todos involucrarnos en cómo vamos a manejar esa información. Hay que capacitar y hay que tomar ya acciones para que a partir de la información del procesamiento de datos puedan hacer acciones preventivas, correctivas o de mejora que van con el fin de que la organización logre los resultados. Si les gustó el video, por favor denle like, no olviden suscribirse, por favor compartirlo y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En este momento estamos con la asesoría empresarial, tratando de aportar un poquito sobre temas que le pueden ayudar a cualquier empresa a desarrollarse. De mi parte, agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!